¿Qué? ¿Qué es este líquido rojo que brota de mi pata? Se llama sangre, héroe. ¿La necesito? Sí. Y si quieres mantenerla dentro de tu cuerpo donde pertenece, entonces no vuelvas a saltar de un camión que viaja a toda velocidad. Normalmente soy un poco más indestructible. Debió ser el... ¡Es poliestireno! ¡Esa cosa me hace débil! ¡Ajá! ¿Qué haces? Baja eso. ¡Queda de ahí! ¡Ya tuve suficiente! ¡Desétame, pulgoso! O te voy a... te voy a... te voy a herir con esto. Te voy a herir con este pedazo de poliestireno. ¿Estás demente? ¿No conoces el poder del poliestireno? No sabes qué es estar demente. Ahora voy a liberarlo. ¡El poder del poliestireno! ¡No! ¡Tú ganas ya! De acuerdo, tú ganas. Te desato. ¿Quién habrá puesto un piano ahí? ¡Lía! ¿Vas a seguir dándome problemas, gato? No, 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 no. No más problemas. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No